Estáis todos en la misma zona, moveros, moveros, coger más sitio, más sitio, estáis súper juntos. Corre a la zanja, corre a la zanja, corre, 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 corre a la zanja, salta ahí, corre, 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 cuidado, corre, ahí no, métete, métete más que te va a nadar. Entra ahí dentro, a ver si puedes, ¿vale? Eso es, muy bien, y ahora avanza, avanza todo lo que puedas. Eso es. Muy bien. ¿Están apuntando? Eso no vale, ¿eh? Ahí está, 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 ahí está. Vale, chupete inseguro Y para allí, vete para allí Vale, chupete inseguro El tirador, el tirador, el tirador El tirador El tirador Eso es Vale, chupete inseguro Para aquí Vale, chupete inseguro Para allí, ¿vale? Vale, chupete inseguro Ven para aquí Venga, grises Eso es Vale, chupete inseguro Venga, corre, corre Eliminada, dejada en el suelo Venga, que tenéis ahí la icurriña Venga, ánimo Vale, se ha acabado el juego Ponéis seguros, ponéis chupetes Han ganado grises Un punto Hijo puta, luego se ha vengado Hugo, apaga la cámara Tenle pulsado un rato, ¿vale? Hasta que haga pipi, pipi No Vale Hay que apretarle bien, ¿vale? Vale Gracias por ver el video Muchas gracias Gracias por ver el video